Antes de que empiece el vídeo amigos y amigas suscriptores, les quería decir que por favor si ya están suscritos al canal activen la campanita, esta campanita de aquí, con esto activado les avisará cuando yo suba un nuevo vídeo, le dan clic en recibir notificaciones y le dan guardar, y listo ya estará. Y si son nuevos en mi canal pues suscribanse al canal haciendo clic en este botón, bueno gracias empecemos con el vídeo. Bueno alumnos, la clase terminó, ahora ya pueden salir, pero antes de que salgan, les tengo que decir que espero que ninguno de ustedes, esté jugando al juego de la ballena azul, ya que es algo malo jugarlo, solo eso quería decirles, ahora si se pueden largar. Hasta que por fin acabo de hablar la maestra. Por fin podremos irnos a casa gilipollitas, que raro que hoy solo nosotros tres, estemos en el colegio, que habrá pasado con los temas. Si es extraño, pero ya no importa, más bien ya salgamos, y vayamos a mi casa, a jugar GTA V y GTA San Andreas. Bueno gilipollitas, vamos por los autos y vayamos a tu casa, y de pasada me invitas a comer, porque mi padre estoy seguro que no ha cocinado nada. Claro CJ Junior. Bueno entonces hay que irnos de una vez. Esperen no se vayan. ¿Y tu que quieres? CJ Junior tranquilo, no vengo a molestarlos ni nada, sé que no les agrado porque soy hijo de uno de los vayas, pero solo quería retarte a algo, como en la escuela dicen que eres el niño más valiente y fuerte, quería saber si aceptas mi reto. A ver dime de que trata tu reto, a que me retaras. Quería retarte a que juegues, el juego de la ballena azul. Ja 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 xd xd xd, solo eso era que fácil, acepto tu reto, y verás que si lo cumpliré, cambio de planes gilipollitas, los tres iremos a mi casa, para demostrarle a este vaya, que puedo jugar al juego ya lo verán, vamos de una vez a mi casa. Oye vaya, si CJ Junior juega al juego, tu nos darás tu auto, porque también tenemos que ganar algo, y aparte tu auto está super, ese auto verde me gusta, así que, que dices vaya, quieres aceptar ahora tu. Claro acepto, entonces ya es un trato. Bueno vayamos a mi casa. Muy bien hemos llegado ahora te demostraré, que si puedo jugar ese juego ya lo verás. Eso quiero verlo ahora. Bueno ahí está mi PC ahora, entraré y verás como entro al juego de la ballena azul. Bueno bueno, empecemos con esta mierda, hablemosle a la ballena azul. Le diré para jugar a ver que me dice, ya ha respondido, pensaba que no lo haría, veremos que sucede con esta mierda de juego. Bueno creo que si has cumplido, con lo que te dije, si que eres valiente. Pues claro que lo soy, a mi nadie me reta, porque yo cumplo cualquier reto, así sea uno imposible, jejeje. Jejejeje, tiburón azul, es ballena azul CJ Junior, no tiburón XDXDXDXD. Ya lo sé gilipollitas, solo que estoy molestando a esta ballena, para ver que me dice. Oye y si hace algo contra nosotros, por andar burlándonos. No hará nada, solo es un tonto juego, y como haría algo contra nosotros, si ni siquiera sabe quienes somos, ni donde estamos. Pero los que han creado este juego, dicen que son hacker profesionales, y con la IP de tu PC, podría llegar hasta acá. Tres horas después de estar molestando al creador de la ballena azul. Ja 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 ja, la ballena azul está molesta XDXD, en serio cree que le voy a creer que podrá, hackear mi PC, y que vendrá a matarnos a todos. Creo que es una mala idea, hacer enfadar a un hacker, podría joder tu PC, mandando algún virus poderoso, y hacer que ya no prenda, no crees CJ Junior. Tú tranquilo, no pasará eso, dice que empezará a hackear mi PC, ja 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 ja, pero que mierda que carajo es eso. Mierda, porque a mi mi PC no, ya se jodió, pero que fue lo que pasó, como sucedió esto. Mierda le metió virus a tu PC. Pero que pendejo, cago la PC, ya no prende, maldición como carajo logró hacer eso. Pero que fue ese sonido, vino de afuera. ¿Salvamos afuera? A ver de donde vino la explosión. La explosión vino de los autos, maldición los destruyeron, pero quien hizo esto. Creo que fueron ellos, ese puto con máscara de Anonymous, y ese otro de ahí. Hola chicos como están, con que nuestro juego es una mierda no pendejos, ja ja ja, ahora mismo nos la van a pagar, al creador del juego no le gustó nada a la forma en que hablaron de su juego. Con que mi juego es una mierda, ahora mismo sabrán de que soy capas niños malditos, ustedes tres ya están dentro del juego, y empezarán a hacer cada reto. Y si no lo hacen, en este momento, mi hermano Anonymous les dispara en la cabeza, así que vengan con nosotros, empezaremos a jugar el juego, jejejejejejejejejeje. Rayos ahora si estamos jodidos, el puto delfín azul existía realmente, jamás pensé que el creador del juego vendría a buscarnos, mierda y ahora quien podrá defendernos. Soy ballena azul maldito niño, no delfín, ni tiburón, ni pescado, ni trucha, soy una maldita ballena azul. A mi no me mientas, tu eres perlita de Bob Esponja, solo que has cambiado de color xd xd. Ya deja de hablar, maldito mocoso y vengan los tres aquí, primero se dibujaran una ballena en sus brazos con un cuchillo, ya quiero empezar, si no lo hacen los mataré ahorita. Escuche bien no dices que matarás, a CJ Junior y a gilipollitas, pues te digo eso no pasará jamás, solo en tus sueños puta ballena. ¿Y tú quién carajo eres? Para que me digas eso, es mejor que te calles, a menos que quieras morir, ni trates de defender a estos niños porque ahora me pertenecen, así que mejor ustedes dos se quedan callados. Porque mejor no miras atrás de ti para ver quién se calla, puto pescado. Mierda ahora si estamos jodidos, creo que debimos primero investigar en la base de datos quiénes carajos eran los familiares de este mocoso, antes de haber venido con dos armas. Rayos tienes razón, mierda creo que esta vez mi juego llegó a su fin, son muchos y todos tienen armas pesadas, no podremos hacer nada, no debí venir. Maldita ballena, con que quieres matar a mi hijo, eso no pasará a pesar, de que no soy amigo de CJ, y tampoco amigo de sus amigos, pero hoy pasaba por acá y vi lo que estabas a puto de hacer, y entré al barrio de CJ, solo por hoy me uno a él para destruirte puta ballena de mierda. Acabaremos contigo, yo, River, Charmander, y los demás, todos estamos acá para poder destruirte maldito. Acaben con esos bastardos, destruyanlos. Que bien ya están muertos, de la que nos salvamos. Bueno amigas y amigos, antes de mandar los saludos les quería decir, que ahora tendré un segundo canal, Rankiro RJ, donde subiré todo lo que es mods, skins, mapas, armas, vehículos y todas las modificaciones para el GTA San Andreas, y también otras cosas. Así que si te gustan los mods para el GTA, pues suscríbete a mi segundo canal, en ese canal subiré videos todos los días, uno o dos videos diarios, espero me apoyen en este segundo canal, el link del segundo canal en la descripción del video y también en la pantalla. Amigos y amigas suscriptores, como ya saben las personas que quieren salir saludadas en los videos, solo deben de seguir dos pasos, el primero es ir a nuestra página de Facebook, darle manito arriba y compartir el último video que hemos publicado, solo lo compartes y así te saludaré en el próximo video. La segunda forma que te saluda es que te suscribas al canal, le des manito arriba al video y comentes que te pareció el video, cual fue la parte que más te gustó, y al final del comentario pones saludame y yo te saludaré. Amigos antes de que se termine el video, solo quería decirles, que si tienes alguna idea, para algún video loquendo, pues comentenla abajo del video, para poder hacerlo, gracias por el apoyo al canal, y recuerda que si tu saludo no salió, saldrá en el próximo video, solo sigue los dos pasos que dijimos antes. Un saludo para loquendo. Un saludo para Agustín Izaguirre. Andrés Josué Segura, Uriel Quintero Vargas, Guillermo Rivera, JR Sepulveda Alomía, David Gustavo Merida Luis, Ricardo Cruz López, Lorenzo Rodríguez. Chau.